Y ahora para coronar esta mesa para Semana Santa, el broche de oro es la torta del Domingo de Pascuas. Vamos a hacer una bomba maravillosa. ¿Cuál es la base? Un pionono, lindísimo. Un pionono soufflé que simplemente lleva 6 huevos, 6 cucharadas de azúcar y 6 cucharadas de harina 4 ceros. Es elemental tener una placa con base empapelada a la que le vamos a agregar un toquecito de rocío vegetal. Basta de enharinar el papel, salen muy duros. Nosotros queremos que tenga una textura bien tierna. Es importante que el punto sea como el que mostré con la espátula, bien, bien armado. En este momento usted va a elegir si quiere trabajar con batidor de mano o si su máquina tiene un mínimo maravilloso, la va a agregar así, en un lento, 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 lento. Ya está tamizada, espolvoreamos despacito la toma. Vamos a ir con la mitad acá en la máquina. La mitad son 3 cucharadas, va perfecto. Levantamos el cabezal, la máquina se detiene, lo retiramos y lo ideal es con una mano súper liviana seguir agregando el resto con un batidor de mano. Recuerde que es importante, tiene que estar tamizada, bien livianita. Harina 4 ceros, quiere ponerle durante, lo puede hacer. Y así, con un movimiento sumamente envolvente, vamos agregando hasta finalizar con el total. Y ahora lo vamos a volcar a la placa. Vamos a cubrir la placa, que en este caso, el rendimiento es para dos planchas. Extendemos muy suave, llegamos a los lados, y aquí ya salió del horno. Y ahora vamos a una parte muy importante. Vamos a correr la placa, abrimos un repasador, tomamos el pionono, despegamos los papeles de los contornos y una vez que logramos esto, damos vuelta totalmente pionono y papel y así, suavemente, solamente pasamos la mano y de esta forma retiramos el papel sin ningún tipo de inconveniente. Recuerde, no en harina, ya no se usa más, simplemente sacamos el papel. Y ahora a preparar la base de este postre. Ya salió el pionono, la crema. Una mousse liviana de dulce de leche con dos ingredientes, 300 de crema, 300 de dulce de leche. Vamos a volcar la crema bien fría en la máquina que vamos a batir a velocidad máxima, totalmente, hasta que tome un punto súper firme. Recuerde, no le ponemos azúcar. Retiramos el batidor. Cuando la crema está bien firme, es importantísimo que esté armada. Y acá tenemos el dulce de leche a temperatura ambiente. Puede ser un dulce pastelero, es importante para mejorar la textura. Y una vez que está a temperatura ambiente, vamos a notar que el frío de la crema lo va a integrar. Entonces, mezclo suave hacia uno de los lados. De a poquito voy levantando la velocidad. Y una vez que está así como marmolado, yo ahora voy a trabajar en forma suave y envolvente. Sobre el pionono extendemos suave. Todo esto hay que hacerlo muy suave. Y fíjense qué detalle. Hacia el final tiene que haber una capa delgada. Y todo lo que es volumen, se lo vamos a dar hacia mi lado para que al arrollarlo nos quede perfectamente relleno. Ahora, suavemente, vamos a enrollarlo cuidando de que no se nos escape demasiado la crema para el punto final. Presionamos, sacamos el aire despacito. Esto va a hacer que la porción al cortarla sea perfecta. Ahora, rotamos para acá, ajustamos y ahí lo tapamos con el repasador y lo llevamos a la heladera por un lindo rato. Y ya lo sacamos del frío. Tomó la consistencia necesaria. Retiramos el papel y lo vamos a cortar. Y acá ya terminamos con el corte. Apartamos la tabla y empezamos a trabajar en este bol de acero forradito en papel aluminio, bien acomodado, colocando las porciones del centro hacia afuera. Ahora, trabajamos girando el bol, calzando uno junto al otro. Una vez que lo tenemos totalmente tapizado, guardamos lo que nos queda porque luego vendrá la tapa final. Hacemos así una leve presión y tenemos que completar todo el espacio. Y ahora vamos a la crema que va a reforzar el interior. Tengo partes iguales de queso blanco y chocolate. Un lindo chocolate cobertura que ya lo fundí en esta cacerolita, en este cuenquito con el fuego apagado. Solamente calenté el recipiente y ahora fíjense la acción. Tiro el chocolate sobre el queso y voy a mezclar velozmente para que todo se integre. Y con esta hermosa crema, colocándola acá adentro, voy a ir subiendo lado por lado y de esta forma, cuando el chocolate se ponga rígido, nosotros vamos a tener un corte perfectísimo. El primer paso de esta crema que vamos a hacer, que va a ser un saballón a la crema, es mezclar 7 gramos de gelatina con 100 centímetros cúbicos, exagerando, pueden ser 50, de oporto, un oporto rico, bien perfumado. Mezclamos y cuando se integró bien, vamos a llevarla 30 segundos al microondas. No hay gelatina que cumpla su función si primero no pasó por el calor. Ya pasé entonces la gelatina a este recipiente para que le baje la temperatura. Es importantísima para un buen resultado. Ahora viene la parte de la crema flan. Medio litro de crema y la mitad del contenido de un sobre de polvo para preparar flan de vainilla. Recuerde que puede usar todo el sobre en un litro de crema. Entonces estamos medio de crema, medio sobre. Y en este momento al apagar la máquina logro una crema flan perfecta. Miren la textura que tiene. Con la espátula voy a hacer un huequito central. Ahí vertemos el oporto. No se les ocurra rociarlo sobre la crema. Ya se unió y fíjense ustedes se convirtió en un maravilloso saballón a la crema. Y acá tenemos los ingredientes para el armado. Resulta que habíamos hecho dos piononos, ¿sí? Uno quedó arrollado y el otro planchadito para la base. Cortamos con un plato y reservamos. Merengues pueden ser seis tapas, 200 gramos aproximadamente. la crema que ya habíamos hecho y el corazón de este postre, los riquísimos duraznos de kumaná. Ya tenemos esta lata abierta. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos utilizando dos latas de las cuales tienen que estar muy bien escurridas. Una ya escurrí, trituré y volví a dejarla que despida todo el líquido. Y la otra ya mismo la estamos volcando. ¡Guau! ¡Qué buen duraznos! Ahí está. Y los vamos a usar enteros porque estos junto a los merengues serán el corazón del postre. Miren qué base perfecta, ¿sí? Armada, consistente, pero cremosa a la vez por efecto del queso blanco. Y aquí vienen los duraznos enteros. Todos los que quepan van a ir perfectos. A más presionamos, más textura, más sabor, más color. Miren. Y ahora llega el momento de taparlo. ¿Recuerden habíamos cortado el aro? Lo superponemos y ¿qué hacemos? Le vamos a poner un film en la superficie para poder presionar y que todo se compacte. De esta forma sacamos el aire, hace que el postre quede con una textura perfecta, que todo se integre. Acomodamos, cortamos el excedente, y ¿qué vamos a hacer? Ahora presiono con una placa, con un plato y de esta forma, ahora, una vez bien presionado, voy a rotar la posición del postre para que pese en sentido contrario. Ahí lo tenemos, presiono y se va al frío. Y acá llegó el momento de desmoldar. Retiramos el film. Dicen que ponerlo es mucho más fácil que retirarlo el film porque se adhiere, pero eso hace que todo el postre quede bien compacto. Vamos a colocar una plaquita en la superficie, vamos a dar vuelta, ahí estamos, retiramos, 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 y acá viene. Y esta es la bomba con la que compartiremos nuestra mesa de Pascua. la pasamos a la placa. El detalle final. Vamos a ponerle flores, tenemos también menta, vamos a combinar hojitas de menta, algo bien delicado, pero el broche de este postre son estas cerezas cúmaná que nos van a acompañar acá en el contorno. Felices Pascuas, disfruten este postre y en un ratito lo vamos a compartir. ¡Gracias!